Hola, soy Ana Prieto y hago parte del equipo de Brasil Venture Capital y soy co-creadora de Wondertech, una comunidad de mujeres en el sector de startups que nos ayudamos para crecer conjuntamente. Estoy comprometida con mi propósito de ayudar a muchas más mujeres a cumplir sus sueños y a realmente hacer un cambio en tanto en el ecosistema como en el país a partir de la tecnología. Muchas gracias.